Muchas gracias por regalarnos este espacio, también por tener paciencia. Ustedes entenderán que hemos trabajado desde enero, desde el 2 de enero hasta el día de ayer de manera corrida para darle un bonito resultado a Costa Rica. Hoy nos sentimos satisfechos, hoy vemos a un país que amanece tranquilo, que amanece alegre, que amanece con un resultado electoral que satisface a la nación. Vemos también y he recibido con alegría felicitaciones de países amigos por el proceso que hemos llevado adelante. Y bueno, lo que nos corresponde ahora es sacar la tarea, sacar la tarea la cual es trabajar mucho, trabajar mucho por Costa Rica. El día de ayer trazamos algunas líneas de trabajo en materia de educación, en materia de infraestructura.